¡Hola, hola mis amigos! Bienvenidos a un nuevo video, les habla ACFA3 por acá y vos por allá. En este video voy a estar jugando a Nellyx, como siempre. Pero, acá, esto lo dejé así como la vez pasada. Voy a cambiar esto a... Cervano, la Cervano, clásica, subterráneo. Voy a cambiar esto, bacalán, bacalán, bigirín, bocorón, cucurún, cubirín, cabrán. Así, un poquito por así, un poquito así. Perfecto. Yo creo que está bien. Bueno. Acá. Puede que me cambie... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estoy ciego o qué? Yo creo que estoy un poquito ciego. La lanza ya más me lo... ¿Hola? Lanza ya más me lo cambio a aquí. Me costó porque se me dañó un poquito más el celular. Lo recado es tan peor que nunca. Pero, seguimos acá. Esto. ¡Ca-a! Ahí. Y ahora, el reto. Ya lo vieron en el título del video, pero yo se los digo acá. Voy a estar jugando con una sola mano. Así es. Con una sola mano. No sé... A ver. Crean en mí. Es una... Se va a notar. Se va a notar de verdad. Que estoy jugando con una sola mano. Y es que le voy a hacer tipo... Tipo guitarra. Voy a ponerle los dedos de una forma extraña para poder jugar de la mejor forma posible. Ok, 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 ok. Ok, ok. No. Sí, se nota. Lo notan. Lo notan, ¿verdad? Se nota cuando algo no anda bien por acá. Me siento un poco lelo. Por ejemplo, ahí me enganché. Tuve que haber disparado. Pude haber disparado. Y en realidad, un disparo normal lo hubiera hecho, pero... ¡A nalga! Pero como estoy jugando con una sola mano, no puedo. Ah, me morí. Soy... Soy fantástico, de verdad. Soy fantástico. No mato a nadie y me muero. ¡A la grande! Pero más despacio, amigo. No estamos aquí a hacer una competencia de duelo o muerte con cuchillos. ¡Ay, ay, 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 ay! Ok. Por lo menos ya voy matando a varios. Ese está bien. ¡Ole! Estoy jugando... Me muevo con el dedo... De en medio. Y disparo con el dedo... Pulgar. O con el dedo índice a veces. Es un poco... Pero no importa. No me importa. No es... No es... No se siente mal. O sea, no es incómodo. Lo que sí es que no te puedes mover rápido. No puedes cambiar de más rápido. Y no puedes hacer cosas rápido. No. Narga, me mato. Me mato. Me mato. Oh, lo maté. ¡Ay! Ok. El mismo se... Ok. No. A veces no entiendo a las... A los... EAs. Así se dice. Vamos, 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 oh, ok, nunca he disparado, voy a tratar de hacerlo con el riff. Ok, aquí viene este con, te mueto, te mueto, te mueto, no sé hablar, te mato, ok, ok, no se muere, por un momento creí que me iba a matar, pero no disparó en ningún momento, bueno, vamos con lanza chamitas, nalgas hedionda, por favor no me maten así de rápido. Aquí está este rojo, no, no le doy, vamos, acá, 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 vamos, que se puede, se pudo, ahora por el roche, roche, no se va, rush, ay, ay, me mata, me mata, me mata, me pudo haber matado en cualquier momento, pero tenemos la suerte de haberle matado nosotros primero a él y ya me morí con estos, pam, pam, oh, no me morí. Ay, ya me morí, ay, aquí viene este, cuidado, uy, cuidado, matalo, matalo, corre, corre, dispara, dispara, no pude disparar, me cuesta cambiar bastante, me cuesta. Así. Vamos. Se puede, se puede, se puede, perfecto. ¿Cuál en franca hizo? Vanga, no, vanga, ok, y nalga. Es que no sé, no puedo hacerlo tan rápido. No puedo. 13 de 50. Hola, gronda. No creo que vaya a ganar este, esta partida, es muy difícil ganarlo. Y si lo gano, yo soy literalmente el mejor jugador del mundo. No, mentira, pero si ganó, no me lo creería. Vamos bien, vamos bien. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay! Este también, perfecto. Ok, ok, ok. Aquí, oh, lo voy a agarrar por si acaso lo necesito. La bola de tierra no. Jetpack o la bola de tierra. Jetpack o la bola de tierra. Yo creo que la bola de tierra porque la bola de tierra es de defensa y no puedo defender porque no me muevo tan rápido. Así que yo creo que la bola de tierra. Sí. Fue la mejor elección. Vamos, dispara, vos podés. Se puede. Se puede. Dispara. Ok. Está un poquito complicado. No, no, no lo pude matar. Aparece, 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 aparece. Y, a ver, normalmente me tapa un poquito los dedos el juego por los dedos, básicamente. Ahora imagínense una mano entera tapando la cosa. Es que me tapa un poquito más la visibilidad. Y un poquito más me refiero a bastante más. Porque son varias... Una mano, o sea, le tengo la mano encima. No son solo los pulgares. Me morí. Perfecto. Como ven, mayor control. Tengo un mayor control de... De los controles. Sí. Me estoy acostumbrando a ir por ahí. Mi manita. No sé silbar. No hay cual de eso porque no sé silbar. Sí. Ahí. Ok. Ok. 23. Uy, no. Me van a ganar. Ya llevan 40. Y yo acá con 23. Ok. Vamos. Se puede, se puede. Dispara. Dispara. Dispara de nuevo. Perfecto. Dispara de nuevo. Perfecto. Dispara de nuevo. Perfectísimo. Ay. Sobrevivo. Vámonos aquí. Miren. Esta velocidad es la... Una de las más rápidas. Perfecto. Es... Por lo menos lo más rápido hasta ahora que lo he logrado hacer moverme. Y ven que es muy lento. Aquí. Acá. Dale. Perfecto. Uy, no. Ya me morí. Hola. Salté encima de todo el spink. Ya. Qué re tonto. A veces me vuelvo tonto. A veces mi cerebro se va al... Al... Al fondo del agua y no regresa en 30 años. Pero... Acá estamos haciendo este... Hola. Se me ha antetiro. Ahí. Hola. Como brinqué. Hasta parecía un repro calculando todo. Pero no. Fue todo... Pura casualidad. Pero vieron como... Sal... O sea, como rebote. Luego me estrellé contra él y lo maté. Hola. Buen tiro. Ay, ay, ay. Dale. Vos puedes disparar. Vos puedes disparar. Dispará. Ay, me mató. ¿Por qué no se muere él? No, el gueto. ¿Por qué no te morí? Yo creo que ya tengo un objetivo fijo. Pero bueno. Yo quiero ganar. Oh. A ver, me mataron todos, pero nadie se muere. Toma eso. A ver si le da por si acaso. Ahí. Perfecto. Perfecto. Un panal. Sería tonto si me muero con el panal. Uf, casi lo toco. Ahí viene todo. Ahí viene la victoria en camino. Dale, dispara bien. Vos podés, vos podés, vos podés. Ahí va, ahí va, ahí va. No, tonto. Me voy a morir con un panal de abeja. No me lo creo. Aquí. ¡Hala! Aquí viene. ¿Se puede, se puede, se puede? ¿Se puede? ¿Se puede, se puede? Bueno. Ya. Bunga. Tómele. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto. ¡Hola! Perfectísimo. Perfectísimo. Vamos, vamos. Bien, vamos, bien. ¡Ay! ¿Por qué ese siempre con el coso? ¡Ay! Que me molesta la vida ese. ¡Chis! Es que no sirve. Toma. ¿Y para colmo tiene eso? Tengo 41. ¡Me falta nada! ¡Vamos! Vamos, que vamos bien, vamos bien. Todo por este. Voy a perder todo por este. Vamos. 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 Toma. ¡No! Vamos, 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 vamos. 42, 42. El otro lleva 45. Vamos, que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Vamos que se puede, se puede, se puede Se puede No 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 Quedé en cuarto lugar La diferencia es mínima 44, 42, 45, 50 Es mínima, miren 42 Estaba tan cerca de lograrlo Pero ni modo Bueno, hasta aquí termina esto Gracias por ver este videito Gracias, gracias Adiós Adiós ¡Gracias!